¿Cómo andan? Bueno, muy buenos días para todos y para seguir ahondando en todo este informe sobre el agua, en el marco del Día Mundial del Agua que estabas haciendo, Lu, vamos a saludar a la licenciada Carolina Croci para que nos cuente, bueno, qué investigaciones se están desarrollando acá en el Instituto. Buenos días. Bueno, acá en el Laboratorio de Ecología Microbiana Acuática, principalmente estudiamos la calidad del agua en torno a contaminación fecal y ecología de cianobacterias y en el marco de eso es que desarrollamos este test que lo que busca es una detección rápida, sencilla y con bajo costo para detectar cianobacterias tóxicas. Mostrarnos, bueno, acá justamente nos podés mostrar un poquito más de qué se trata y contanos también por qué tuvieron la necesidad de desarrollar este test que es mucho más rápido de como lo hacían antes. Sí, la principal causa por la cual quisimos desarrollar este test es que una vez que se da un evento de floración la ventana en la cual eso se puede realmente ver es como que muy larga desde que se empieza a proliferar las cianobacterias. Entonces la idea de esto es que sea en un momento más temprano que cuando uno lo vea a simple vista. ¿Cuánto tiempo demora más o menos? Porque nos contaban antes de venir al aire que es muy rápido. Y la idea es que entre que se tome la muestra y que se tenga el resultado aproximadamente dure una hora. ¿Qué le recomendás a las personas que están mirando en sus casas? ¿Esto, por ejemplo, se puede hacer en los hogares? ¿No? ¿O sí? No, porque se necesita un cierto expertise y cierto equipamiento igual. ¿Y cuáles son las recomendaciones? ¿En cuanto a...? Sí. Bueno, la principal recomendación es que si tenés hijos o niños a cargo que no se metan al agua, uno tampoco, para que no ingieran esa agua, para que no la tocan, principalmente eso. ¿Y cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, para detectar si hay cianobacterias? Por ejemplo, si vos vas a la playa ves la bandera, pero para la población, los que te están viendo en el uso cotidiano, ¿cómo podemos hacer? Ese es el problema, que cuando uno oye a verlo, ya es tarde, pero veo una yerbita y en los casos extremos, como pasó la semana pasada acá en Montevideo, veo un montón, todo verde, el agua se ve verde, principalmente eso. Así que hay que estar principalmente atentos, sobre todo en esta época. Sí, en verano es cuando se dan más, pero en realidad se dan durante todo el año. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahí teníamos a Carolina contándonos todos los detalles sobre este nuevo test que realizaron acá en el instituto. Nadia, o sea, Nadia, y bueno, Nadia, después hablaremos de la premiación de ayer, que obviamente que te felicitamos, estamos re felices contigo. Muchísimas gracias y un beso para Cata también, que estaba hermosa. Divina, divina las dos. Dormiste poco también, ¿no? Se nota, ¿eh? Sí, sí, dormimos poco, dormimos poco, terminó tarde, pero muy contenta y agradecida. Sí, sí, divina, divina. Parece que cuatro de la mañana. Me costó dormir, sí. Bueno, nos vemos en un ratito. Beso grande. Sí, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.